Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Qué pasa? Voy. Subí, subí, que me lo he cargado del traje rack. Si podéis subir. ¿Quién es la AK? Ellos. Ellos. Están arriba de la montaña. Vale, vale, vale. Ven, tiberro. ¿Dónde está la AK? Estaba por arriba por X9. ¿Dónde estoy yo? Pero no está allá. Tranquila, tres. Cuatro, le ha tres, cuatro. Está muerto. Buena, buena, buena. Le di cuatro. Buenísima, lo looteo. Quiero saquita. No tengo full chapa. Muy buena, brother. Ya tengo AK, por fin. Eh, tío, tío. Eh, dos cincuenta. Le he dado una. Useo. Vale, me juro. Estoy a diez, estoy a diez. Vale. Me juro. Pues otros, eh. Yo también. Estoy un poco atrás, pero estoy ya casi con vosotros. En el horno. Mocha hit. Muerto. Muerto, muerto. Muerto. Vamos. Hostia. Eh, cabrón. Eh, ay, ay. ¿Dónde, dónde? Hay una torreta. Sí, tiene una torreta apagada. La han encendido, la han encendido. La han encendido. La han encendido. ¡Vivo! La han apagado otra vez. Tienen sensor de calvo o algo. Ahí viene el tieso. Yo me iría de aquí, eh. Sí, vámonos. Y hacemos, vamos a hacer coproductivo. Hacemos un metro y sacamos la tier 3. Eh, dos cincuenta. Dos cincuenta. ¿Dónde? Un tío cuando la barra en la mitad. Va, eso. Vámonos, vámonos. Bueno, pues estaban railando con traje, ¿verdad? Y un culo, chico. Muerto aquí abajo uno. A mí me están disparando. A mí me están disparando desde un tejado. Pues date la vuelta, vas a ver. No, se va con cosas, ¿eh? ¡Oh, no! Mira todas las tarjetas que llevan. ¡Ande va! ¡Ande va! Me las llevo todas. Sí, sí, sí. Y llevaba algo en la mano. No sé lo que era. Vienen del raideo esa gente. Eh, vale. Paz, Paz. Dime. ¿Vamos a la Petro? ¿Con qué, eh? Tú y yo un globo. Está aquí enfrente de la casa. Venga, toma ya. Ah, venga. Venga. Pero, ¿tú estás seguro que vamos a aparcar esto en la Petro? Bro, ¿tú has visto mi nueva puerta de garaje? Sí, sí. Pues por algo me la has hecho, compañero. ¿Dónde vas a aparcar? En todo el helipuerto. Me voy a ir más adentro tranquilamente. ¡Oh, MLR! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que la está haciendo un pedazo, bro! Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué se ha visto, tú? No, no me ha renderizado la casa. Cuidado, cuidado, que aquí hay una base con mini de todo, ¿eh? Vaya un perro lo ha hecho la base, bro. HQ blanco y un rato a la derecha. Sí, sí, son dos. ¡No, pero no! Que le aterrizaba. Que te da invalid. Que te da invalid, Pampos. Te da invalid. Le doy en una, ¿eh? Estoy bajando. No hay caja, no hay caja, no hay caja, bro. ¿Me voy? Porque las habrán roto, las habrán roto. No, no, no. Que el... ¿Que no? Ah, no la han abierto. No la han abierto la buena, bro. Pero van a petar. Pues tendrán para petar, digo yo, claro. Bueno, vámonos a la Petro. Vámonos, vámonos, vámonos. Ojo que vamos de camino, ¿eh? Y desde mar adentro para que no nos vean, compañero. Pero si está hecha la Petro. No hay nada, no hay nada a la Petro. La acaban de hacer, hermano. Estaba sin hacer. Hostia, qué bajillo. ¿Ahora qué hacemos? Pues que la chica está muy lejos. Yo tengo los grades, ¿eh? ¿Quiere ir a la chica? Bueno, parquemos en la orilla o algo y esperemos. Pero, bro, es que me da un dolor de estómago. Si voy a la chica, llego y también se la han hecho. Vamos a la chica, vamos a la chica, bro. Venga, va. Se la han hecho. Se la han hecho. Pero no te ríes, que nos vamos al agua, desgraciado. No te ríes. Paras igualmente, paras igualmente. Me la suena. ¿Te lo has hecho en serio? Si estamos aquí al lado, tío. Hostia, qué puta madre. Vamos, que nos vamos al agua. Mira que lo has dicho. Mira que lo has dicho. Y ahora aparece la grande, ¿te imaginas? Ojalá, aparezca la grande, vamos para la grande. Para allá otra vez. Pero ahí lo hubo. Sí, sí, es cierto, esto no gasta, bro. En el momento que el globo caiga al agua, o en el momento que al aparcar al H no caiga el H, me tiene que pagar Insta 5 Zoom. Ahora, si llegamos a cualquiera de las Petros y aparca el H, yo le regalo a él 10. Así va la vida. ¡Oh, oh! ¡Mini, mini, mini! ¿Dónde está? ¡Eh, yo! Arriba N. Hijo de puta, no, si ya se pira. Qué cabrón, esos son los de la Petro, bro. Yo lo veo desde aquí, mejor. ¡Ah! ¿Dónde vas, socio? Aterrizar en la Petro puedo. En la puta H, pues... Muy complicado. Pero, bueno, pero no es imposible, va. Ha ganado. Ha ganado, pero porque no he querido seguir intentándolo, pero... Se viene el 5 Zoom, por favor. Quiero verlo. Quiero verlo. ¡Predición pagando! Pero, brother, lo ha aterrizado en la Petro. Sí, sí, la Petro lo ha aterrizado. Tienen tus méritos. Pero regálame la 5 Zoom ya, venga. Hijo de puta. Y encima no hemos quedado sin globo. ¿Sí o qué? Sí, sí, se ha quedatascado. Ahí está la 5 Zoom. Un tío que cumple, chavales. Un tío que cumple. A ver, va. Pero mi huevo le ha aterrizado en la Petro. Sí, 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 sí. Vamos a la Petro grande. Por favor, no te enganches. Por favor, no... No, 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 no. Ahora gira. Creo. ¿No? Mamá. Hostia, qué gustos, bro. Hostia, y de aquí no salimos ni nada. Sí, 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 sale, sale. Ahora se desinfla. Pero paciencia. Creo que está atascadillo. Está atascado. Pura, tío. Sí, tío. Está atascado. Se buguea muy easy esto, ¿eh? Vaya. Está atascado. ¿Qué hacemos? Y espérate, ahora para salir de aquí, ¿qué? Ah, vale, se puede. Me aparezco en la orilla, a ver si hay una barca ahora. Bueno, es que aquí ya sabes el respawn, ¿sabes? Hostia puta, tío. ¿Está muerto, Tore? No, me pega aquí para venir con una barca, bro. Vale, vale, bien, bien. Uno se tenía que sacrificar y ha sido tú. Me gusta. Pues me he decidido en aparecer en base y ir por la costa para allá, que está más cerca, buscando una barca. Con low, vete con low. Sí, yo creo que va a ser mejor. Chavales, no me veis de vacío. Por si acaso, parado. No, unas malas. Llegó la Petro allí y le suelto... Y le suelto las tablas de surf y le digo, venga, vamos. ¿Qué hago? Mira, ¿veis cómo no me mojo? Un efecto de locos, eh. Vale, tengo barca, voy para allá. Perfecto. Está llegando el Tore, ¿no? Sí. Más para abajo, tú, que está el Tore ahí ya llegando. Escucha un bono, ¿eh? Si es el de abajo del toro, lo voy a matar. Puede ser. Aquí otra caja verde. Ponme hincha a coger la caja verde. ¿Vamos entonces para la Petro Grande o cómo? Vamos ahí. De una. Y tabla. Adiós, le pido. Sí, 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 le va a pedir, le va a pedir, sí, le va a pedir. ¿Cómo va, Tore? Ya estoy llegando. Ey, ey, Tore 1005. Ey, ey, Tore 1005. ¿Te gusta la canción o qué? Eh, Neylan. Dime. Eh... No, pues no me lo creo, bro. No me lo creo, bro. No nos pegues esta troleada, bro. Que te pegue un jechote. Que viene en una... Viene en un esto, tío. No te lo puedo creer, bro. Me cago en tu puta madre. Te mato, ¿eh? Te mato, ¿eh? No te acerques aquí, ¿eh? No puede ser, tío. No puede ser, bro. Oh my god. Al que nos ha traído una pa' cada uno. Nos ha traído una pa' cada uno. Qué amor. Bro, ¿en serio me lo estás diciendo, tío? Oye, la mía se ha hundido. Pilla tu equipo. Vamos, vamos, que no llegamos. Oh, ¿por qué no llegamos del F3? Tenemos que ir hacia la base o hasta la otra punta. Pero pilla tu equipo, perdón. No lo llevas tú. No lo llevas tú, no, cógelo. Pero no encontraba arca. No quería llegar así. Pero, amigo mío, ¿y el clipazo que te has llevado? Madre mía, bro. Yo tengo que aguantar con esta panda en el gúmeno, bro. Sorry, guys. My friend is a lot of smoke weed. Sorry. This is a dumb professional game. Sorry. But... It's so crazy. It's fucking retard. Ah, tengo AK aquí. ¿Estás matado? No. Pero estoy muy low. Son más de uno, creo. Llevo muchos compos, hermano. ¿Son más de uno? Sí. Vacío, voy. Son dos mínimo. Vale, vacío, voy. Te los dejo en el horno, ¿vale? Ah, estoy encerradísimo, ¿eh? ¿Cuántos son? Dos o tres. Me han matado, tío. Les disparan, ¿eh? Me han dado, ¿eh? ¡No! ¡Fuck! ¿Cuántos son? No lo sé, pero me acabo de cagar. ¿Por dónde están, sabría decirme? Caseta roja enfrente mí. Uno. El otro no lo sé. Me borró, me borró, ¿eh? Me rematan. Uno es con Tommy y el otro va con Aka, ¿vale? Hermano, tío, es que me pillan. Un HQ tumbado, tío. Son tres. ¿Son tres? Tres mínimo. Pa' luego. Veo un Hashi. He guondeado uno, ¿eh? Pero lo habrán levantado ya. Nos ha matado. Si vamos, los cuatro están todos muertos, ¿eh? Vale. Te los tengo de espalda, ¿eh? Museo. Vale, estoy muerto. He manqueado, que flipa. Mochi doble. ¿Vale? ¿Eres tú el de la caseta roja, es la mía? Sí. Estoy muerto, estoy muerto, ¿eh? A ver si te ayuda. Doble G hecho un traje. ¿La han matado? Uno entró a la casa. Sí, sí, sí. Vale, uno aquí entró a la casa. ¿Qué pasa? No. ¡No! Bro, estoy guando aquí dentro. Estoy llegando. Nada, tengo uno al izquierdo y otro a la derecha. Nada, viene, viene a lootearme. Me han dejado muy low. Le he dado tres giros. Hay uno, hay uno, hay uno cerca, a la izquierda. Esta, esta en flanqueando. Buena, buena. Me han tirado, me han tirado, me han tirado, me han tirado. Levantarme. Bueno. Te lo levanto, te lo levanto, me levanto. Falta uno, ¿eh? Falta uno. Tengo saco lejos, ¿eh? Tengo saco lejos. Te tiro a los geringas. Tengo, 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 tengo. Aquí, está aquí, Toro, está aquí, está aquí. Lo agarro de nuevo, no agarro de nuevo. Bueno, ya te he escuchado. Hay que apurar, bro. Antes de que vengan. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Dónde? Está adentro, está adentro. En esa casa. En la otra, en la otra. Me han derechao, me han derechao. Vale. Estoy piqueando, estoy piqueando. ¿Le has dado? Derecha, derecha, derecha. No, Baro, te mataste. ¿No? No, no, no. No. No, contraje, rato. No, contraje, rato. No, contraje, rato. Matarle, matarle. ¿No ha muerto? Muerto el que te ha matado. Lootear ahí que hay... Que hay... No sé si hay más, eh. Vale. ¿Te ha matado? Falta el full HQ que maté. ¿Y dónde lo han matado? Ahí, donde está muerto. ¿Dónde está muerto ese? Soy yo, soy yo, eh. Aquí fuera. Me looteo yo, si ahí me deja ahí. Si no, da igual. Vale, vienen dos, vienen dos por aquí. Por aquí, chavales. Dos, 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 dos. Dos, 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 delante mía. Ese. Ese. Vale, vale, vale. No tengo oscura, ma. Bueno, le he matado dos, tío. Eso, no le decía así. Ese, vienen todos equipados. Uno rad, mocha y doble hit. Debería estar muerto. Vale, me han matado por la izquierda otro, tío. Son demasiado, hermano. Tengo, tengo mi cuerpo. Píllala, Thompson. ¿Dónde está Neylan? Yo estoy donde la cúpula. Es que, bro, siempre me sale este tío por el lateral, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enfrente mía. Está en la casita roja, creo. Sí, ¿y tú? Yo detrás de la cúpula, donde estáis. Bro, es que escucho pasos por todos lados. Esto es una puta locura, tío. Estoy mirando full izquierda, vale. Esto es una puta locura. Lleva dos, lleva dos, lleva dos. Se está bajando. Me ha matado a Neylan. Le da dos, yo. Me ha dejado muy luego. No lo hemos hecho muerto. Es que yo mi LR. No lo sé. Yo tenía una LR. La tiene que tener. Soy yo, soy yo. Ah, vale, vale. Como un dios. Estamos jodidos de jeringas. Te he dicho que soy yo que venía, mierda. No, grupo, ¿tienes lanzapes por Rubi? Sí. Sí. Vale. Crafteate ahora uno, please. Ya está, pues ya tenemos lanzapes, ¿no? ¿Qué falta? 300 descraspa el Pepo, ¿no? No, no, lo tiene él también. Ya no hace falta nada. Ah, pues ya está, pues ya está. Vamos raidea. Pues si se vaya haciendo ya 14 Pepo. Pues 14 Pepo, hermano. Es lo que hay. Vamos raidea lo que podamos con 14 Pepo. ¿Y sabéis que hemos raidea con 14 Pepo? A los de la LR. Han quitado las torratas. Claro, se la habrán roto. No es que se la apagaban. Hay un oso ahí. Cuidado, eh, cuidado. Tres motos tiene. Mira, la puerta sigue tocado, bro. ¿Cuánto está? A 100 de vida. Eh, traeroslo todo. Bro, traeroslo todo. Espero aquí, eh... Sí, aquí con vosotros. Vale. Pues acercaros. Que se quede uno cubriendo. Me da igual voy yo, se hace falta. Venga, va, explosiva directamente. Es la base esa. Explosiva directamente. ¿No? A la puerta, ¿dónde? Mira, mira el búnker, mira el búnker. Mira el búnker. La bajada del búnker, ¿la veis? Dale, dale. Con miedo. Esa es una explosiva. Esa es una explosiva. Pensaba que había dicho que las habías cargado. 29. Ya verá el búnker. Vale. Métele. Vale, nada, se ha caído. Meto otra. Cuidado. ¿Están dentro? Hay otra puerta de chapa, ahí. Dale. Oye, recargo. Ya. Vale. Eh... Meto pepo. Espero que no sea el techo HQ. Hay una de garaje, eh. Súbete. Súbete. Había un tío esto mirando, eh. A un Jesucristo. Tienen que hacerlo rápido. Yo estoy cubriendo para aquí abajo lo que puedo. Bro, sube. Bueno, me subo yo. Vale, quieres que suba yo, vale. Sube yo, sube yo. Yo es por los pepos. Joder. No, no, no te agaché, no te agaché. Vienen, 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 vienen. ¿Cuántos vienen? Te lo digo ahora. Uno. ¿Por dónde? Por el mismo sitio que te... Por el que estabas tú mirando, por cierto. Uno. Le puedo matar, eh. Le intento matar. Dale. Dale, dale. Madre mía, la taman que me han de dar. Le he dado doble, he echado a uno. Son dos, son dos con AK allá abajo, eh. Tienen que aguantar, eh. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 a derecha. Por donde hemos venido. No lo veo, no le tengo. ¿Me podís subir? ¿Me podís subir? Doble mocha muerta el de arriba. Vale, me puedo subir. Nada, nada. Voy a entrar, voy a entrar por aquí. Vale. Voy a ayudar a... Voy a lutearle. Necesito el subcuro. Vienen, eh. O suben, eh. Yo no puedo haceros nada. ¿Por dónde suben? Por... Por donde... Es que no te puedes decirte. 110. Voy a ayudar. Tienen que subir, eh. Esto... Esto... Va a estar jodido, eh. ¿Dónde están? No lo sé, no lo sé. No lo he visto. Nos vamos ahí, eh. Nos vamos ahí. ¿No podemos reidearlo? No, hay que hacer un par de pepón más. Hay que entrar HQ, tío. Por puerta... Mira, el búnker. ¿Neilan? Si le rompo esta pared, o sea, esta pared. Tiro F1 y le rompo la paja del búnker. Y le rompen la pared, sí. ¿El búnker es triangular? Yo creo. Vale, sal. No les veo, tú. Yo creo, eh. No estoy segura de lo que yo creo. Puede ser que hayan dado la vuelta. Estoy ya aquí mirando. Es que hayan dado la vuelta. ¿Muerto uno? Grande. Grande. ¿Te meto? Hay un tieso por 120, eh. Fumao. No sé si iba a lutar algún cuerpo. Me disparan, estoy muerto. ¿Dónde están? Son dos AK, eh. En el mismo sitio. Me han disparado. Vuelve, vuelve, bro. Vuelve, vuelve. Vuelve. Vuelve equipado y ya está. Tengo un saco al lado. Están al fondo, eh. Están lejos, eh. Están junto a la rastón a la derecha. Yo por la rastón, ¿vale? Para cubriros, chavales. Si no, está jodido. Mientras llego fumado. Me bajo yo a la rastón. Yo diría que te quedarás por aquí, eh. Vale. Claro, yo también lo hubiera hecho. Veo el bunker. Lo rompo, eh. No tengo el bunker. Dale. Necesito ver ese chetopeta en Eiland. ¿Me suicido? Si. Vienen, 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 vienen. Nos escucha aquí a mi izquierda. No, no te quieren ir. ¿Me suicido o me espero? Nos escucha a mi izquierda, chavales. Por donde ha muerto fumado. Están subiendo fumado por donde has muerto tú, bro. Sí, pues yo voy sin armar ahora. Pues si es que estás ahí. Vale, hay puerta, Neila. A uno le he metido gema tumbado, tío. Sin persona. Estaré mirando. ¿Dónde está Neila? Sí, 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 estoy muerto. Vale, estamos a tres puertas de mierda. Me voy. Vamos encima. No le he pido el de arriba. Tengo un AK pegado. Voy a intentar pillar la espalda yo ese. Se va para atrás esa AK. Está booleado. He metido doble speed. Vale, aguanta Neila y le pilla la espalda. ¿Y la otra? Más abajo. Uno más abajo. Muerto, muerto, muerto. Buena. Muerto. Vale. Otro aquí debajo. Otro debajo, bro. Son tres. Otro debajo. Vale, lo veo por el muro. Muerto, muerto, muerto. Muerto. Debería haber un HQ donde está. Está muerto, sí, sí. Muerto, muerto. Bueno. Creo que voy a ir a descargar. Vete. Eh... Rubi. En casa hay azufre. ¿Puedo hacer explosivas? Es como tiro yo el pepo para que le dé bien, tío. A ver como tiro yo el pepo para que le dé bien, ¿sabes? A ver. Puede ser que me mate, ¿eh? ¿Ha roto algo ahí, no? Sí. No voy a poder subir, ya verá. Échame la explot. Échame la explot. Sí, ahora vengo y me vengo naqueyado. Se he hecho topeta, la esquivo. Y tú no llegas. Vale. Un tieso mirando por 260. Cubrir, eh. Me exploto y vengo, ¿vale? Vale. ¿Eh? No, 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 no tienes algo cerca por aquí. Nada. Sí, sí, tengo, sí, tengo. Me ha matado. ¿Qué has disparado? ¿El cohete a... ¿A una de mis garajes o a una de... Chapa. Chapa, chapa. Mmm. Bien, por lo menos, hornos. Chapa, 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 chapa. Bueno, pues... Puertas. ¿De garaje? Sí, mira, un airdro. Sí, puertas de garaje, loco. Un airdro, le tiramos el casis y si sale un T4 le damos. Y mientras no pica, eh. Toma. Y me ponen madera, que no va... Os paso todo, ¿vale? Me pego aquí. Están reparando aquí, bro, con un martillo. La base que hemos raideado. Jura. Están dando con un martillo. Pero métete, métete, que no abran puertas. Estoy. ¿Han puesto puertas? No, no han reconstruido. Pero he escuchado un martillo aquí dando golpes. Sí. A ver si es que hay un tieso que se ha caído de dentro y no puede salir. Cuidado que tiene corredera, que yo tenía corredera en mi cuerpo. Pues era un tieso que no... Pues no asome que tiene corredera. No, no voy ni a asomar, vamos. Ese ha quedado atrapado. Ponte pa' casa, vamos a quemar. Está ahí, está airando con el martillo. Vale. Voy a pillar un poco más de azufre que tengo aquí. Para hacer los 4K. Vamos a quemar a fuego. El horno grande y vamos. Compañero, ¿tienes los 6 pepos? Sí. Me gusta, vámonos. 6 o 9, ¿no son 3 puertas? No. No, son 6. Vamos a raider. Aquí son las 4 de la mañana, chavales. Mira, el tieso 6 dentro esperando, el hijo de puta. Pues como sigues se va a llevar el tortazo su vida. Nah, se murió. Willy, sí que me luteo. Baja, compañero. Tírale ahí a... Bájate. Empieza a tirar ahí, Pepo. Uy, susto me la... Ábrelo de una... Que me he quedado más... Tí, chico, espérate. Me he quedado más seco tú que la pata de un jamón. Tíralo aquí arriba. Y no te dan. Sí, sí, le he dado ahí. Pero... Más matizado, ¿eh? Vale. Bajo. Vale, bending aquí. Dos bending. Level 3. Uy, qué ricas. Bueno. Buah, putísima santa mierda, bro. Métele, métele, métele al armario. Métele. Métele a 3, Pepo, ahí la esquina ya. Nada, si te puedes quedar, bro. ¿Sabes qué ricas? Bueno. Dale. ¿Más? Por más. Salgo por ahí, Nate. Nada. ¿Qué? 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 Eh, bro. El armario está detrás. Lo tiene ahí detrás del armario, el hijo de puta. Mira, varía el LR. Correta. Tarjeta. No, tío. ¿A qué lo va a tener esto en el armario? Oye, este es el bueno, ¿eh? ¿Full verde? El cáñamo ese. Miradlo, Rubi. No sé qué son las Gs y las Ys. ¿Qué es lo que las Gs es el tiempo que tarda en crecer y las Ys es lo que te da? Lo flipas el pedazo que es el que tiene tantas. Oh, comida. Bueno, pues, el armario, ¿qué es? Pillad todo lo que podáis. Vaya F, hermano. Es que esto petalo cuesta mucho, tío. Literal, sí. No, no, no viene mucho. No renta. Bueno, llenaros y vámonos con lo que pillamos. Ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Al más duro, voy a matarlo a todos, se lo aseguro. Al más duro, voy a matarlo a todos.